Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos vamos a continuar navegando en la historia, por supuesto, haciendo uso de los instrumentos que nos provee el periodismo digital. Ahora, acompáñame a averiguar en qué andaba el imperialismo cuando apenas era analógico a un clic. Ok, vamos a continuar navegando el entramado de mentiras que fue forjando la entrada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Vamos a recordar que en el capítulo anterior habíamos visto cómo de Truman a Lyndon Johnson a Estados Unidos fue generando una atmósfera hostil que le obligaba, según su perspectiva, en ese mundo extraño y muy violento del imperialismo norteamericano a llevar a cabo una cruzada muerte contra el comunismo, por lo cual la guerra era o se hacía por razones estrictamente ideológicas. Luego de los acuerdos de 1954, el sur y el norte de Vietnam se habían mantenido separados, pero el ejército de Ho Chi Minh caminó a través de la selva inspirado en las palabras transmitidas por el líder a través de la radio. Y él decía, ¿no? Dejen que el sur y el norte se emulen mutuamente en la lucha contra los agresores estadounidenses. Adelante, la victoria total será nuestra. Así el ejército de Vietnam del Norte se unía a la lucha del ejército de Vietnam del Sur. Los combatientes del ejército de Ho Chi Minh lograron entrar efectivamente en Saigón y les hicieron creer a los estadounidenses pues que estaban en preparativos para una confrontación. Algo se venía. Lo que no sabían es que ya el ejército de Vietnam del Sur y del norte de los revolucionarios se había desplazado por todo el país y estaban ya en las principales ciudades y el armamento estaba oculto en los arrozales, en los basureros y en los cementerios. Más bien, estaban todos estos combatientes de los ejércitos antiimperialistas entre los 10.000 agentes de la CIA caminando por las calles de Saigón. El comandante estadounidense creía que una de sus bases en la zona desmilitarizada iba a ser el escenario de la batalla porque además en torno a ella se habían colocado tropas de Vietnam del Norte. Entonces creyeron que el plan de Vietnam del Norte consistía en aislarlos en esa localidad como lo habían hecho con Francia en Dien Bien Pou. Y efectivamente este grupo del ejército de Vietnam del Norte atacó, pero esto era una distracción. Se dirigieron a las principales ciudades del sur y atacaron las bases militares estadounidenses y del ejército del gobierno a su servicio. Entre los blancos estuvo la embajada norteamericana y estas imágenes conmocionaron al público estadounidense. El segundo día de combate, la AP registró el momento en el que un joven del Frente de Liberación era llevado frente al jefe de la policía del gobierno aliado de los Estados Unidos. Este le disparó en la cabeza al joven para recuperar, y quiero decir aquí que esa imagen marcó muchísimo al público estadounidense y empezó a cuestionar el sentido de esa guerra. Si estaban apoyando realmente a las personas adecuadas. Pero para recuperar el terreno perdido, al menos en la guerra, ¿no? Estados Unidos empleó todo su poder de fuego. Un reportero aseguró escuchar a un comandante decir que había sido necesario destruir todo un pueblo para salvarlo. El ejército vietnamita fue obligado a retroceder. De los 84 mil combatientes del norte y del Frente de Liberación Nacional, 58 mil fueron asesinados, heridos o capturados. Estados Unidos entonces celebró la victoria, pero el público estadounidense fue impactado por la devastación que dejaba su ejército a su paso. En 1968, mientras los demócratas celebraban la convención del partido en Chicago, miles de jóvenes se trasladaron para protestar contra la guerra. A pesar de que las autoridades habían destacado allí agentes policiales de la Guardia Nacional y hasta agentes de la CIA en un dispositivo de seguridad, la protesta se infiltró en el seno de la convención demócrata. Las confrontaciones sorprendieron al país por la agresividad de las autoridades contra su propio pueblo. Sorpresivamente, cinco días antes de las elecciones y después de que el candidato demócrata y vicepresidente de la administración de Johnson declarara que debían detenerse los bombardeos, pues el presidente accedió al pedido. Entonces, las partes estuvieron a punto de llegar a la paz, conseguir un acuerdo y se estaban encaminando decididamente al diálogo. El único que se negó fue el presidente de Vietnam del Sur, Thieu, el títere de los Estados Unidos en esa localidad. Johnson tenía un micrófono en la oficina de su aliado en Vietnam del Sur. Imagínense cuánta confianza tenía. Así supo de inmediato que el candidato republicano había contactado en secreto a Thieu y le propuso que se mantuviera alejado del diálogo. Johnson estaba atrapado porque si descubría a su oponente, entonces tenía que revelar a los estadounidenses los métodos de espionaje a través de los cuales se había enterado del sabotaje a las negociaciones de paz. Y así llegó el polémico Richard Nixon a la Casa Blanca. Su equipo de seguridad nacional estaba encabezado por Henry Kissinger. En marzo de 1969, Nixon ordenó secretamente que los bombarderos B-52 atacaran las bases de militar del norte en el territorio de Camboya. Esta decisión la tomó en una reunión en el despacho Ubal una tarde de domingo, por supuesto, después de la misa. Las operaciones se ejecutaron incluso a espaldas del Congreso y el 8 de mayo, The New York Times informó sobre estos bombardeos. La Casa Blanca negó todos los hechos, pero inmediatamente ordenó escuchas telefónicas de 17 pedistas y funcionarios del gobierno. En el año 2000, un informe desclasificado por Clinton demostró que Estados Unidos bombardeó zonas rurales de Camboya desde la administración de Johnson en 1965. Ahora bien, la feroz obsesión del anticomunismo de Richard Nixon lo conducía también a cometer despropósitos militares. Voy a mencionar uno que es muy emblemático y es la batalla de la colina de Hamburger en la que fallecieron 56 estadounidenses. Ellos estuvieron ahí 11 días de combate, fue feroz hasta que finalmente triunfó el ejército de Estados Unidos. Pero a la semana, el propio ejército ordenó que las tropas estadounidenses se retiraran de la colina abandonando ese terreno. Y el general John Wright, para entonces comandante de los estadounidenses en Vietnam, declaró que esa colina no era importante para ellos. Esto generó dentro de Estados Unidos la reflexión de que sus soldados estaban siendo enviados a batallas para ocupar terreno, ¿verdad? Que no era importante desde el punto de vista estratégico y militar. Por primera vez entonces, la revista Life decidió publicar los rostros de 242 soldados estadounidenses que habían caído en combate durante una sola semana en Vietnam. La sociedad norteamericana, que estaba habituada a hablar de estadísticas y no de personas, se vio muy conmocionada porque por primera vez veía los rostros. Nixon anunció entonces que entregarían la guerra a Vietnam del Sur y que iban a iniciar la retirada de las tropas estadounidenses. A 24 años exactos de la declaración de independencia de Vietnam, ocurrió el hecho más doloroso que pudo haber sufrido ese pueblo. El día 2 de septiembre de 1969, Ho Chi Minh falleció y la guerra continuaba. El 12 de noviembre de 1969, Sir Moon Hirsch publicó en el servicio de noticias de Washington los primeros resultados de la investigación que realizó sobre la masacre ejecutada por el ejército estadounidense un año antes en la localidad de Mai Lai, en el sur de Vietnam. Las primeras fotografías fueron captadas por el fotógrafo del ejército y fueron difundidas pocos días después. El segundo teniente William Louse-Culley y sus soldados habían sido trasladados a esta zona para buscar a militantes del Frente de Liberación. Pero durante cuatro horas los estadounidenses violaron a mujeres y niñas, mataron el ganado y arrasaron con incendios el pueblo. A los sobrevivientes los llevaron a una zanja y ahí les dispararon. No se conoce el número exacto de víctimas, pero las estimaciones calculan que fueron asesinadas entre 300 y 567 personas. Kali fue hallado culpable de asesinato premeditado y condenado. Pasó solo tres días en prisión. Nixon intervino y primero le procuró un arresto domiciliario y luego le conmutó la pena. El 30 de abril de 1970 Nixon anunció que enviaría a 30.000 soldados a Camboya. El mes anterior habían derrocado al príncipe Norodom Sihanouk. Durante años además los norvietnamitas se habían aislado o se habían desplazado, mejor dicho, a ese territorio y a Estados Unidos los había bombardeado ahí sin protestas. El nuevo presidente Long Nol era un anticomunista feroz y aliado de los Estados Unidos. Entonces resulta que ya no se retiraban, como habían dicho antes, sino que más bien estaban mandando más soldados. En mayo de 1970 en la Universidad de Kent en Ohio, una protesta pacífica de jóvenes contra la guerra, fue repelida con fuego letal por parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. En ese tiroteo fueron asesinados cuatro estudiantes y fueron heridos otros nueve. La matanza desencadenó una serie de protestas en los campos universitarios a lo largo y ancho de los Estados Unidos y una huelga estudiantil además. El lema con el que se convocaban era no podrán matarnos a todos. Así la guerra había llegado a Estados Unidos. El 15 de mayo de 1970, la policía atacó las instalaciones de una residencia de dormitorios de los estudiantes de la Universidad Estatal de Jackson en Mississippi y causaron dos muertos y una docena de heridos. Un año después de que el presidente Nixon había anunciado que iba a entregar la guerra a Vietnam del Sur, pues decía que este proceso de entrega había sido todo un éxito, que todo estaba bien. Pero los veteranos que estaban regresando entonces de Vietnam se sentaban enfrente de la Casa Blanca a protestar contra la guerra de la que recién regresaban. Uno de ellos, nosotros lo conocemos muy bien, aunque él mismo no se reconocería. Se trata de John Kerry, el ex secretario de Estado del premio Nobel de la guerra. Pero en aquel pasado habló frente al Congreso de los Estados Unidos por primera vez y dijo, atacamos a aldeas hasta destruirlas y nos decían que eran para salvarlas. Vimos cómo Estados Unidos perdió el sentido de la moral al aceptar la masacre de Mailai con mucha frescura. Aprendimos el significado de zona libre de fuego al dispararle a todo lo que se moviera y observamos cuando Estados Unidos le puso un precio muy bajo a la vida de los orientales. Vimos cómo Estados Unidos falsificó la cifra de los cuerpos. De hecho, vimos cómo se glorificaba por el número de bajas. Cómo pedirle a un hombre que sea el último en morir en Vietnam. Cómo pedirle a un hombre que sea el último en morir por un error. Esto lo dijo John Kerry. Para el día siguiente, los veteranos habían planeado un acto simbólico en el que iban a regresar al Congreso las medallas recibidas por la guerra, pero la administración Nixon les recibió covallas alambradas. El 13 de junio de 1971, en la primera página de The New York Times, se publicó la primera entrega de los llamados papeles del Pentágono, justo al lado de la fotografía del matrimonio de la hija del presidente. Esto consistió en la filtración de 7.000 páginas de documentos altamente confidenciales sobre Vietnam. Habían sido compilados por orden del exsecretario de Defensa, Robert McNamara, para reestudiar todo el proceso de tomas de decisiones desde el inicio de las hostilidades y así evitar que los asesores futuros cometieran los mismos errores. Por primera vez no se conocía la guerra por la narrativa de ficción. Por primera vez se demostraba que los presidentes estadounidenses habían comprometido al país en una guerra que se habían perdida. Durante más de una década los estadounidenses habían enviado a sus hijos a un país en el que sabían que no había posibilidad alguna de triunfo. Según los informes, además de su propio gobierno, sabían que sus aliados de Vietnam del Sur eran incompetentes, eran débiles y eran corruptos, que los bombardeos sobre Vietnam del Norte no funcionaban, que los vietnamitas resistían y tenían una impresionante capacidad de lucha y resistencia, que los presidentes y los altos funcionarios habían mentido al Congreso y al pueblo estadounidense, que su propio ejército los había sometido a ellos y a miles de inocentes a vivir en terreno sobre el cual habían esparcido miles de galones de agentes químicos. Luego de una ofensiva que hizo Vietnam del Norte, Estados Unidos, se volvió aún más agresivo y entonces Nixon prometió bombardeos que nunca antes habían sido vistos y que fueron indiscriminados. En 1972, entonces, un fotógrafo del AP captó el momento en el que un avión del gobierno aliado de ellos, del gobierno de Vietnam del Sur, atacó con Napalm a unos hiles. Entre ellos, huía una niña desnuda. Esta fue una de las imágenes más estremecedoras de la guerra y se le conoce como la niña del Napalm, aunque su nombre es Kim Poo. Haciendo promesas de paz, entonces, y con un pueblo absolutamente impactado, pues Nixon fue reelecto. Pero en diciembre regresó a los bombardeos masivos sobre Hanoi. Finalmente, en 1973, y después de meses de negociaciones que fueron secretas, anunció que habían llegado a un acuerdo de paz. Esta guerra en Vietnam se prolongó durante dos años más y el 30 de abril de 1975, Saigon finalmente sería liberada. Y desde entonces, su nombre es Ho Chi Minh. La cultura estadounidense y la visión que el pueblo tiene ahora sobre los líderes que gobiernan en su país jamás volvió a ser igual. Eso no ha impedido que sus políticos sigan comprometiendo a su pueblo en guerras estériles. Todas hechas a base de mentira. Todas hechas en probeta. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Mientras ellos reinciden en el odio y la esperanza. ¿Quién se acostó a encantar a las luchas del viejo? Hoy siente ganas de llorar porque murió de Ho Chi Minh. Inolvidable Ho Chi Minh. Indobregable Ho Chi Minh. Inolvidable Ho Chi Minh.